¡Viva el fútbol! Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Señoras y señores, por aquí abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Universidad de Concepción ante Unida Española. Abre muy bien la defensa. Mete el cuerpo. Traba enseguida con la pelota. Universidad de Concepción recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Esa es una buena pelota! ¡Sí! ¡Fuera de juego! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡No! Le ponen el cuerpo para moverlo. Lindo centro desde lejos. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué amargo! ¡Qué amargo! Avance, no lo pueden parar. ¡Es un fiel! ¡Es un descomunal! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué me tocan por abajo digo yo? ¡Viva! 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 Busca el entrar por fuera con ese pelotazo. ¡Si! ¡No! ¡abisralamiento de la Cobra! ¡Será tiro libre! Camargo, intenta un pase al vacío, gran pase al vacío, a ver si llega alguien. ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para el vacío! Rechaza la pelota, bien defendido, contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador complejo. Es cada vez más común ver futbolistas con esas características. La pelota, bien hacia adelante. Gran pase a través de la vacío y va a ganar. ¡Gol! ¡Gol azul! ¡Gol! La Universidad de Concepción, junto, dejando el sector. La jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató, simplemente, de una torpeza. Lo terminaron pagando muy cargos. Amigas y amigos, esto está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡V familia! ¡Gol! ¡Muella! ¡Qué contra tienen por favor! Un pelotazo largo y al espacio Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento Sin compromisos, la revienta Salen de contragolpe Avanza muy decidido Méndez Comienza el segundo tiempo La Universidad de Concepción puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento O aguantar la remetida del equipo rival Esta última opción es peligrosa Pero a veces no queda otra Mendes Mendes Otra vez firme la defensa Y están impasables Para el árbitro es falta y tiene Un tiro libre a su favor No queda otra vez No queda otra vez ¡Gracias! 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 Se estira la diferencia 2 a 0 el marcador. Con el 1 a 0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Isobsai me parece si fuera de juego. ¡Qué amargo! ¡Movía! Está sintiendo el rigor de la marca. ¡Qué impacto! Estuvieron cerquitos. ¿Sabes si se tiene que llevar la competición? Por el campo. En la posibilidad es que es muy bonito. En la posibilidad es que es muy bonito. ¡Gracias! ¡Gómez! ¡Gómez! Revienta el balón. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. ¡Gracias! 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 Universidad de Concepción. El vestido principal casi asegurado. Es probable que nos quiera arriesgar de más a estas alturas del partido. ¡Gracias! 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 El alcalde de Bogotá! ¡Gracias! 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 ¡Groves! ¡La juega hacia adelante! ¡Nos metemos en los últimos cinco minutos! ¿Lo aguantará? ¡Groves le tira lejos de su campo! Es un pase que rompe la defensa Lo toca, es infracción, tiro libre Traba presiona y recupera el varón A ver qué dice el cartel luminoso Tres minutos de descuento Magnífico lo que hizo Jóvez, busca alguna cabeza Qué amargo Y la celebratoria se ha terminado El resultado es un gol El resultado es un gol Algo forma contendente